La Argentina aprobó un tratamiento oral contra la hepatitis C que posee un 90% de efectividad. El jefe del servicio de hepatología del hospital italiano, Adrián Gadano, dijo que se trata del primer tratamiento libre de interferón contra esta enfermedad, que es la principal causa de la hepatitis crónica, la cirrosis y el cáncer de hígado. El especialista destacó el alto grado de eficacia del tratamiento y consideró que a partir de su aplicación habrá un antes y un después para el combate de esta enfermedad. La presidenta llega a Rusia para iniciar una visita oficial de dos días. La actividad sobresaliente será la reunión que Cristina Fernández mantendrá con su par ruso Vladimir Putin para avanzar en un acuerdo con la cifra estatal Gazprom para concretar inversiones en vaca muerta. La presidenta está acompañada de una importante comitiva oficial integrada por funcionarios de gobierno, legisladores y numerosos empresarios que buscarán cerrar importantes acuerdos comerciales. Presentaron los nuevos trenes cero kilómetro para la renovación del ferrocarril Belgrano Sur. El acto fue encabezado por el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y permitirán duplicar la capacidad de transporte y mejorar las condiciones de viaje de miles de habitantes del sudoeste del conurbano bonaerense. Un proceso de puesta en valor del sistema ferroviario decidido por la presidenta de la república. En este caso, en el Belgrano Sur, estamos llevando adelante una puesta en valor de todo este ramal, como ha sido, por ejemplo, la compra de 81 coches cero kilómetros que están ingresando a partir de mayo y se van a integrar en su totalidad, no más del 15 de julio. Estamos llevando adelante un proceso solicitatorio para poner en valor las 23 estaciones del Belgrano Sur, de las cuales 15 están en La Matanza, bueno, y acabamos de inaugurar este centro de control trenes, que es el corazón del sistema, acá en Tapiales.